También sirve para los dializados, que no pueden comer nada, tiene 12 cereales para los niños, que también les sirven como vitamina. Hay 12 cereales, trae amaranto, germen, polen, trae de todo su peso. ¡Wow! Entonces, ¿todo esto dónde lo encontramos? A ver, platícame. Aquí en San Juanico, la Casa de las Especies. En la avenida del mercado número 1113, está entre la calle 4 y la calle 1. San Juanico, la Casa de las Especies. San Juanico, la Casa de las Especies, presenta el Costalito de los Valores. Agua, jaboncito y agua. Me voy a bañar con jaboncito y agua. Y nos encontramos en el templo y en la parroquia de Apóstol Santiago, donde en Tequila Jalisco. Y estamos aquí con José Fernando. José Fernando, agarra una tablita, porque esta semana vamos a trabajar, todos los niños que están viendo jaboncito y agua van a trabajar. ¿En qué van a trabajar? A ver, ¿qué dice la tablita? En el respeto. ¿Qué es el respeto para José Fernando? Tienes nombre de galán de TV Novela, José Fernando. ¿Qué es el respeto para ti? Respetar a mi familia, a mis hermanos, a la maestra, a mis compañeros, a mis primos, a mis primos. Respetar a mis tías. Eso es, respetar los útiles, respetar los juguetes de nuestros hermanos. ¿Y en qué vamos a trabajar esta semana? En el respeto, respeto, jaboncito y agua, jaboncito y agua. San Juanico, la Casa de las Especias, presentó el Costalito de los Valores. Oye Gaby, y qué rica comida nos comimos, ¿no? Uf, esa montana me fascinó, montana mixta, se las recomiendo. Y todos los que van a venir aquí a Guadalajara, vengan a la lasagna y el rocillo. Porque quien no conoce la lasagna y el rocillo, no conoce Guadalajara. Vienen las fiestas de octubre, está la gala del mariachi. Tú ven y conoce la lasagna y el rocillo. Oye Gaby, ¿pero qué te parece si continuamos con el niño artista del día de hoy? Vamos a verlo. Era una tarde triste y sin sol, la lluvia semejaba a mi llorar. La pena me invadía el corazón, te ibas para siempre de mi lado. Después que te entregué mi corazón, la parte más bonita del amor. La parte más sincera de mi vida, te ibas sin decirme en un adiós. Rezaré para que encuentres lo mejor que hay en la vida. Para que encuentres quien te quiera, de tal manera como yo te quise a ti. Rezaré para que encuentres lo mejor que hay en la vida. Rezaré para que encuentres lo mejor que hay en la vida. Como estoy sufriendo yo. Rezaré para que encuentres lo mejor que hay en la vida. Rezaré para que encuentres lo mejor que hay en la vida. Esta vez para que encuentres lo mejor que nadie dirá Para que encuentres quien te quiera de tal manera como yo te hice a ti Besaré porque tus sueños sean siempre realidad Para que nunca, nunca superas de tal manera como estoy sufriendo yo Gracias Vámonos a un corte, no le cambies, estás en tu programa Jaboncito y Agua Vámonos a comer aquí en El Alasán y El Rosillo Festeja y pasa un día fenomenal con tu familia y amigos en el mejor lugar campestre El Alasán y El Rosillo, banda norteño, mariachi y deliciosas parrilladas Te están esperando en estas fiestas patrias Festeja tus 15 años, bodas, primeras comuniones y tómate la foto con el caballo Thunder Además aprovecha, la tercera botella es gratis Reservaciones 3690-1558 Acierto de Oro y El Alasán y El Rosillo te invitan Mariscos Betos La calidad de atención nos distingue desde 1990 No te confundas, no somos los más nuevos de la zona pero si los primeros y los mejores Contamos con la mejor coctelería y cocina de mar Te ofrecemos camarones a la momia, pescado zarandeado, tostadas especiales, sopa de mariscos, botanas, ensalada y mucho más Prueba las únicas y deliciosas micheladas en pepinadas y con camarón Te esperan Roberto Mercado y familia en Mariscos Betos Calzado Maricruz Collection Luz elegante y sensual Cautiva miradas con nuestras plataformas y sandalias Piedras de cristal que te harán lucir sensacionalmente sexy Gran variedad y diseños en piedrería y perlas Somos fabricantes, surtimos a toda la república En esta navidad tu mejor regalo Calzado Maricruz Collection Carnicería Arturo Se pone a sus órdenes ofreciéndole extenso surtido en carnes de res, pollo, cerdo y ternera Nuestros precios sin duda los mejores Aproveche cada día de la semana un producto de oferta Por ejemplo, todos los martes cocido especial a tan solo 36 pesos el kilo Contamos con servicio a domicilio En apoyo a su economía, una oferta cada día en Carnicería Arturo Llantas económicas, calidad al mejor precio Somos los número uno en rines y llantas de alta calidad Contamos con una gran variedad de las mejores marcas Facilidades de pagos con tarjetas participantes Te mejoramos cualquier precio Mayoreo y menudeo Llámanos, presupuestos sin compromiso 3618-7109 y 3650-3750 Llantas económicas Agrícola Dazzam Tu mejor opción para acabar con las plagas 100% garantizado Gran variedad de productos para el control de plagas urbanas al mejor precio Ejemplo Max Farcegel Cucaracha 60 gramos a solo 170 pesos Aprovecha, también contamos con pasto decorativo y deportivo Semillas de avena, garbanzo, hortalizas y repastos corrajeros Las mejores marcas a los mejores precios aquí en Agrícola Dazzam Casa Bambú, la excelencia en decoración Somos fabricantes en artesanías y diseño a tu gusto Contamos con lámparas, candiles, jarrones, cortinas y toda la decoración para tu hogar, negocio o evento Te esperamos en avenida Tonalteca Sur, 221 Tonalá Jalisco O visítanos en nuestra sucursal Casa Bora En Tonaltecas 249C No lo pienses más, la mejor decoración en Tonalá Pedro y Andrés Carvajal te esperan en Casa Bambú Carnes asadas y hamburguesas al carbón, Leo ¿Quieres probar algo realmente delicioso? Prueba nuestros riquísimos antojitos Quesadillas con carne, pozole, chamorros, gringas, hamburguesas al carbón, tortas ahogadas Y aún hay más, deliciosas carnes de su jugo y carnes asadas Contamos con cortes finos, arracheras, hirlón, tibón, ribail, cabrito, borrego y mucho más Además, gran variedad en tacos Aquí te cumplimos tus antojos Carnes asadas y hamburguesas al carbón, Leo República Carvajal, detallado automotriz Si lo que buscas es rapidez, comodidad y precios económicos Solo aquí los encontrarás Te invitamos a que conozcas nuestros paquetes a los mejores precios Contamos con túnel de lavado, amplio espacio, fuente de sodas Tienda de accesorios para tu auto Aprovecha nuestra promoción Martes, miércoles y jueves, paquete 2 Que incluye lavado de carrocería y tolvas Sopleteado, aspirado, armorol en llantas exteriores e interiores A solo 40 pesos El servicio más rápido y de calidad Solo en República Carvajal Restaurante Campestre, la lasana y el rocillo Te invitamos a que visites el mejor restaurante de Jalisco Con más de 30 años de servicio y experiencia Disfruta del mejor tequila de la casa Acierto de oro Además de un delicioso consomé de borrego Bueno para tu salud Mariachi, banda norteño y una buena parrillada Te están esperando en carretera libre a Zapotlaneco Número 317, kilómetro 10 El alazán y el rocillo Me voy a bañar con jaboncito y agua Mami, papi, mami, me voy a bañar Para no, para no, para no verme tan mal Jaboncito y agua, jaboncito y agua Me voy a bañar con jaboncito y agua Una vez más tu programa Jaboncito y agua con Len, el cantante de los niños Y todo su elenco estuvo presente en Decorarte Muebles Con música, baile, magia y mucha diversión Si quieres tú también tener a jaboncito y agua con Len, el cantante de los niños En tu evento Solo llámanos sin compromiso 317-2371 Jaboncito y agua Vámonos con nuestro siguiente musical Que se llama Necesito Pesitos Necesito Pesitos para venir aquí Al restaurante El alazán y el rocillo ¡Adiós! Necesito Pesitos Necesito Pesitos Necesito Pesitos Necesito Pesitos Pesitos para gastar Pesitos para viajar Pesitos para el camión Pesitos para el avión Pesitos para ir al mar Y de la vida gozar Pesitos, pesitos Y para poderme pasear Necesito Pesitos Necesito Pesitos Necesito Pesitos Necesito Pesitos Pesitos para gastar Pesitos para llamar Pesitos para celular Pesitos para laptop Pesitos para marcar Y de la vida gozar Pesitos, pesitos Y para ponerme a chatear Necesito Pesitos Necesito Pesitos 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 para gastar Pesitos para vestir Pesitos con pantalón Pesitos para un reloj Pesitos para lucir Y de la vida gozar Pesitos, pesitos Y para poder resumir Necesito Pesitos Necesito Pesitos Necesito Pesitos Necesito pesitos, pesitos para gastar, pesitos para comer, pesitos para ir al pan, pesitos para la pizza, pesitos para una torta y un horno de camarón, pesitos, pesitos y para mi lechita a comprar. Necesito pesitos, necesito pesitos, necesito pesitos, necesito pesitos. Pesitos para el fútbol, pesitos para un balón, pesitos para el fútbol, pesitos para el frontón, pesitos para taekwondo, pesitos para ir al gym, pesitos, pesitos y para este cuerpito lucir. Necesito pesitos, necesito pesitos, necesito pesitos, necesito pesitos. Yo ya me voy a chambear, ya me voy a trabajar, para poderme pasear, para poderte llamar, para poderme vestir y poderte presumir, para ponerme a comer y poderme divertir. Necesito pesitos, necesito pesitos, necesito pesitos, necesito pesitos. Llantas Económicas, en Rines y Llantas, los número uno del país, presentó.